¿Qué tal amigos de Mediacancha.com? Tan solo un detalle y es estar relacionado con ¡Ay Tomás, Tomás, qué feo estás! Una serie de declaraciones, Tomás Boy, referente a quién será su porteo titular, pues por demás está visto y dicho que debe ser Toño Rodríguez. Él llega con toda la experiencia suficiente para llevar a un equipo chivas a tener un marco seguro. Lo más seguro posible porque hoy más que nunca el Guadalajara requiere de seguridad, de tranquilidad, de contundencia respecto a cómo parar y cómo defender la portería. Creo que la mejor defensa antes es el ataque, por supuesto, pero antes que el ataque es cómo saberse defender y esto inicia en la portería. La responsabilidad que recaerá en Toño Rodríguez es tan fuerte que no creo que tenga la experiencia, el colmillo suficiente, Gudiño, para llevar esa carga. Me parece que la toma de decisiones por parte de Tomás Boy con respecto a un, aún no sabe quién va a parar, pues me parece en un momento solamente pasajero. Por supuesto, todo parece indicar que él, por la presión que tiene, por el presupuesto que hizo para estar en Chivas, de salvar a Chivas, es y debe inclinarse por Toño Rodríguez. Amigos de Mediacancha.com, tan solo este detalle.